El Grupo Popular solicitará a la alcaldesa todos los informes técnicos necesarios para conocer la verdad sobre la supuesta manipulación del Convenio Urbanístico de la Carmencita, que firmó en mayo de 2003 el entonces alcalde del municipio, Francisco Javier López Marcano. El Partido Popular va a exigir el esclarecimiento total de estos hechos, por los cuales una empresa privada reclama ahora al Ayuntamiento de Torlavega una cantidad de 4,5 millones de euros. El Grupo Popular ha tomado esta decisión tras conocer que el contenido del convenio suscrito por López Marcano en 2003 pudo ser diferente del aprobado en el Pleno Municipal y que en estos cambios está apoyándose la empresa Terrenos Adarzo para sostener su reclamación económica. El concejal del Partido Popular, Alejandro Fernández Bérjano, ha instado a los actuales dirigentes municipales a llegar al fondo de este asunto y despejar cualquier posible duda sobre la tramitación del citado convenio urbanístico para evitar sospechas y exigir responsabilidades es preciso. Verjano ha asegurado que el Partido Popular no permitirá que Partido Socialista y Partido Regionalista pasen de puntillas sobre este caso y por eso reclamará toda la documentación del expediente administrativo y los informes de los técnicos municipales para determinar si es cierto que el convenio aprobado por el Pleno Municipal fue modificado antes de que lo firmara el entonces alcalde, Francisco Javier López Marcano. El concejal del Partido Popular ha dicho que su grupo defenderá la necesidad de realizar una investigación totalmente concluyente sobre este caso para dejar completamente claro si hubo o no modificación del convenio y si esta modificación puede estar beneficiando o no a la reclamación económica por parte de una empresa privada. Por último, Verjano se ha referido a que Partido Socialista y Partido Regionalista tienen la obligación de averiguar y explicar lo que ha sucedido con este convenio urbanístico porque estaríamos ante un hecho de una enorme gravedad si se confirma que un acuerdo del Pleno Municipal fue alterado y vulnerado posteriormente para favorecer los intereses de una empresa privada.